Música Cuanto deseo porque percure mi vida Que se repitan felices tiempos vividos El primer trago escondidas y la primera novia en olvido Ya mi juventud declina al compás de tiempos idos Esos momentos los viví, al fin y al cabo tristes son No volverán nunca a existir, y eso me parte el corazón Quisiera tequila al oír, una cumbia de Rigo Tobar No volverán los tiempos de los cometas Cuando de niño jugaba con mis hermanos Mariposas en el río, recuerdos que yo no olvido Y el profesor que me pega, por llegar tarde a la escuela Música Esos momentos los viví, al fin y al cabo tristes son No volverán nunca a existir, y eso me parte el corazón Quisiera tequila al oír, una cumbia de Rigo Tobar Quisiera tequila al oír, una cumbia de Rigo Tobar Música Esos momentos los viví, al fin y al cabo tristes son No volverán nunca a existir, y eso me parte el corazón Quisiera tequila al oír, una cumbia de Rigo Tobar Quisiera tequila al oír, una cumbia de Rigo Tobar Música 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 Música